A partir de este momento, cierra en la página teletón.org de internet la posibilidad de apoyar a Casandra, la chavita invidente que vino ayer a cantarnos espectacular, una de la quinta estación. Y a partir de este momento se abre la posibilidad de apoyar a Edgar Antonio García Torres. Miren, no más que norteño. Pues él empezó como a los cuatro años, empezó a tocar así con las vajillas de mi esposa, con botellas, con cualquier cosa que él agarraba empezó a sacar las notas, pues agarraba hasta con la madera, con la mano así, y con una botella sacaba las notas. Así fue empezando él. Lo que es que sí he tomado clases de música, lo que es en la voz, pues estuve un mes de organización, un poco. Y lo que es en el teclado, pues solamente fui un día a la clase, una hora. Le regalaron un teclado como a los cinco años y ahí fue empezando él solo a buscarle las notas, las notas. Bueno, pues a mí lo que me gusta hacer mucho, es lógico que aprendieron la música. No, me gusta estarme quieto. Me gusta jugar Nintendo demasiado. Me gusta mucho ir al internet, mezclar música. Me gusta mucho mezclar música. Gracias a Dios que metimos el video de él aquí al Teletón. Y pues uno de los ocho videos escogidos que vinieron aquí a la gente, pues estamos muy agradecidos. Se me mandó a saludar a todos, porque me lo ha pasado increíble aquí en México. Realmente que es una experiencia que no, lo vuelvo a repetir, es una experiencia que no voy a olvidar. Ya sabe que en Primero Noticias, en Primero Noticias con Teletón hicimos esta convocatoria para esta muestra de talentos de chavos con discapacidad, que tuvieran entre ocho y dieciocho años de edad, que supieran cantar o bailar o tocar un instrumento musical. Nos llegaron muchas propuestas. La Fundación Teletón escogió a una decena de ellas y luego los cuatro que tengan más apoyo de usted son los que estarán presentándose la noche del sábado en el Auditorio Nacional. Hoy en el estudio, el protagonista de la historia que usted acaba de ver, Edgar Antonio García Torres, desde Tijuana, Baja California. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Además no te dicen ni Edgar ni Antonio, te dicen pelón, ¿verdad? Sí, me dicen pelón. ¿Te puedo decir pelón? Bueno. Bueno, pues órale. ¿Cómo estás? No estés nervioso, pelón, tranquilo. No estoy nervioso, ahora sí, ya, ya. Ya, ya, ya. Oye, ¿desde cuándo te da por la cantada, pelón? Pues ahí empecé como a los tres años, primeramente empecé lo normal con las ollas y las cucharas, empecé a golpetear y todo eso. Ya a los cinco años me arreglaron la batería, después un teclado y decidí que lo que más me gustaba era el teclado. Empecé, empecé a estudiar. Pues casi no, no estudié mucho, ¿verdad? Pero ahorita ya domino el teclado, ya más o menos. ¿Cuántos años tienes ahorita? Catorce. ¿Cómo te orientas en el teclado sin ver pelón? No sé, primero he practicado cómo guiarme más o menos cuánto, cuánto, cuánto. Mide, por ejemplo, una tecla de aquí hacia acá y no sé, así me guío, me guío muy bien por las teclas. Sé contar cuántas teclas hay y así me voy guiando en cuál voy a caer. ¿Tienes ceguera de nacimiento tú? No, a los siete meses yo convulsioné. Me pegó, me subí la fiebre a la cabeza, convulsioné y perdí la vista. Se me desprendieron las retinas. Oye, ¿qué tan difícil ha sido para ti? Pues no, no tanto. Al principio, pues caídas y es lógico. Pero he aprendido que el no poder ver no significa que acaba tu vida. Vamos a echarle un vistazo a la manera en que interpretó el pelón. Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde, porque es un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo porque eres para mí toda una reina. Me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo como un loco te menciono todo el día. Te presumo para que el mundo sepa que eres mía. ¿Qué tal, Estén? ¿Cómo te sentiste, Pelón? Muy bien, muy bien. Me gustó. Te inspiraste, te inspiraste. Bien inspirado el amigo. Está bien. Si quieren apoyar a Pelón, tienen que meterse a la página de internet teletón.org y ahí justo al entrar está claramente apoyar a Edgar Antonio García, que es el nombre de Pelón, que ha realizado esta interpretación. ¿Y quién te enseñó, eh? A tocar el teclado, ¿no? Pues yo solito, gracias a Dios, he aprendido. ¿Y a cantar? También, gracias a Dios, yo solito. Pero tus papás cantan, ¿no? Pues... no, no. ¿Ni en la regadera? Yo creo que no, porque se fue el agua, pero bueno. Oye, ¿y qué tal Tijuana? No, muy bien, Tijuana. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y ese sombrero quién te lo dio? ¿Dónde salió? No, yo con mi trabajo lo he... también con la ayuda de un amigo. ¿Qué trabajas o qué haces? No, pues... trabajo en esto de la música, o sea... De aquí para allá, que te contratan y que... pues ve a echarnos una horita a tocar un ratito y órale. Qué rico. ¿Cuántos años tienes, Pelón, dijiste? Catorce. Catorce y ya chaveándole. Ya, ya, ya. Oye, ¿y cuánto cobras la hora de música? Pues... ahorita estamos cobrando 100 dólares. ¿Y quiénes son? ¿Tú y quién más? Nada más. Yo solito. ¿Tú música, tú teclado? Sí. ¿Y manejas el repertorio ahí? Así es. ¿Qué otras cantas? No, pues... soy muy norteño, o sea, tengo mucha variedad de música. Oye, ¿qué grupo te gusta de los grandes, grandes? Bueno, lo que es norteño, pues los tucanes, los tigres. No, hombre, estás hablando de pura leyenda, ya. Oye, Pelón, mucha suerte. Nos encantaría verte la noche del 5 de diciembre en el Auditorio Nacional. Mucha suerte, de verdad. Y que te vaya muy bien. Gracias por venir. No, pues, no tiene que agradecerme. Estoy aquí, pues, por la gente, por todo el apoyo de la gente que votó por mí. Y, pues, ahora ya realmente está también en manos de la gente otra vez. Pues sí. Que de que venga otra vez. Pues ya está. Nos gustará verte ahí en el Auditorio. Qué sonrisa tiene el pelón. Teletón.org, por si quieren apoyarlo. Edgar Antonio García es su nombre en esta muestra de talentos que estamos haciendo con Teletón, aquí en Primero Noticias.